No es un grupo de acarreados que no sabe a qué va o a qué los llevan. Dos mítines que hacen los que acarrean, sobre todo los del bloque conservador, que se le pregunta a la gente, ¿y a qué viniste? Pues porque el INE no se toca, ¿y eso qué? Y otros casos en donde la gente está, ¿qué haces aquí? Pues es que llegaron unos camiones y me trajeron, nos dijeron que viniéramos. Gracias. 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 Gracias.